¿Has soñado con aprender a hacer hipnosis y llegar a ser hipnoterapeuta como yo? Pues ya lo puedes lograr. Inscríbete ahora mismo al curso de hipnosis introspectiva presencial que haremos en Bogotá del 16 al 19 de febrero del año 2023. ¿Los datos de contacto? Consultalos acá abajo. Perfecto, doctor. Hoy es lunes 28 de noviembre del año 2022. ¿Qué paisaje te gusta? ¿Una bodega llena de celulares? ¿Una playa llena de torres de transmisión? ¿Un bosque, un desierto? ¿Qué le gusta? No, yo siento que lo que más me gusta es estar conectada con la naturaleza. Desde pronto, me encantan las matas, me encanta estar conectada con el campo, donde yo esté tranquila, eso me encanta. Listo. ¿Cómo llamas tu papá? Soylo Palencia Suárez. El mero nombre, casi que me ha salvatado también. Soylo. Valencia Suárez. ¿Está vivo? Falleció hace cinco meses. ¿Cómo llama tu mamá? Blanca Nubia Rojas Mora. El mero nombre, Blanca. ¿Vive? Eh, sí señor, está vivo. Listo. ¿Con quién vives tú? Yo vivo con mi esposo Mario, con mis dos hijos, Samuel y Tomás. Ah, son hijos tuyos, no, son hijos de tu esposo. Ah, también son hijos de él. Ah, entonces nuestros hijos. Nuestros hijos, tienes toda la razón. Hoy que estás dispuesta a modificar. La lista está larga. Pues léala. Bueno. Yo le soy sincera, doctor, yo hace como dos años me hice una... Ah, usted tiene que advertir cuando es sincera. Y es que hay veces que no es sincera. No, 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 sino que le quiero contar que yo hace ya dos años me hice una. ¿Sí? Y una hipnosis me la hice con una persona del equipo de caloguero. Sí. Y, eh, trabajamos unos puntos, pero hay otros que yo veo que todavía siguen incompluos. Sí. Por ejemplo, mmm, tengo un tema de... Yo me encanta leer todo el tiempo, escuchar audios, y al momentico ya se me olvida todo. ¿Sí? ¿Qué tal que se acordara de todo? Usted se imagina cómo tenía esa cabeza. Ya no sabía ni qué recuerdo recordar de todo lo que estaría recordado. Pero hay cosas muy interesantes y se me olvida. No son ni tan interesantes. Lo que es interesante y uno necesita no se le olvida. Lo que pasa es que el cerebro es muy sabio y va des... No es que vaya borrando, lo va guardando más adentro lo que menos necesita. A ver, ¿usted para qué necesite en el diario vivir eso que leyó, que usted me dice que leyó y que escuchó unos KC y yo no sé qué más cosas? ¿Para qué no necesite en el diario vivir? Sí, porque hay momentos en que sí siento que me hace falta, esa cosita, como esa palabra, como eso, eso que siente uno que sí le falta, ¿o? Sí. Yo lo voy a escribir, pero ahora su cerebro es el que determina si le hace falta o no le hace falta. Ok, listo, doctor. Entonces, siento que a veces me hace falta algo que leí. Yo voy a escribir eso aquí. Sí. Bueno, doctor, y lo disfrute de las relaciones sexuales. Pero, un momentico, usted no me da tiempo de escribir de lo rápido que lee. Sí, yo sé que usted está en comunicaciones 5G, pero yo todavía estoy escribiendo en 3G. Siento que a veces, apenas voy en veces, no encuentro la palabrita que leí. No disfruto las relaciones sexuales. Y las quiere disfrutar. Sí, claro. Pero, ¿sabe qué, doctor? Mire que yo siento que eso viene como de atrás, porque es que hace... No, es que yo no me acuerdo así que haya tenido... Caramba. No. Hace mucho tiempo que no. Eso viene desde allá. Hay algo pendiente. Desde allá, porque usted tiene dos hijos, entonces, ¿cómo los disfrutó? ¿Cómo los tuvo? Pues sí, pero me falta. Vale, ponemos más. Pero después no me haga el reclamo. Aurelio, usted me puso más de la cuenta. Pero sin éxito. Listo, ¿qué más vas a cambiar hoy? Bueno, doctor, hay algo que, por ejemplo, yo soy muy buena para las ideas de negocio, de cosas, de poder proyectar algo. Pero me da ese miedo hacerlo, ya esto me da, ¡ay, no, qué pereza! O sea, esa parte, ¿sí? Pereza para tomar acción. Esa parte. Estoy escribiendo. Sí, yo sé, por eso ya no es igual a la otra. Sí, no, imagínese. Listo, siguiente. Últimamente la relación con mi esposo está demasiado deteriorada. Ah, pues, entonces, ¿cómo va a disfrutar las relaciones sexuales? ¿Usted misma está dando la respuesta? No, pero hay algo, hay algo. Primero empecemos por arreglar esa relación que está deteriorada y después miramos cómo deterioramos lo otro. Tal cual. Bueno, yo siento, a ver, sí. Ya estoy mirando acá toda la lista que le tengo. Listo. ¿Qué más? Bueno, el miedo. El miedo y la falta de confianza que creo que va muy ligada al tema de... De lo que le digo, que a veces quiere montar muchas cosas, muchos proyectos y... No le funciona. Ya de por sí le digo de una vez, eso no le va a funcionar. Ahora, ¿y usted por qué me dice con tanta seguridad que no va a funcionar? Porque usted lo dijo. Muchos proyectos. Yo pregunto, ¿cuánta energía, cuánta atención le va a dedicar a cada proyecto asumiendo? Usted dijo muchos, pues yo voy a decir cinco, que es muy poquito para lo mucho que usted dijo. Cinco. ¿Cuánta atención le va a dedicar a cinco proyectos? Una quinta parte, eso no funciona. ¿Por qué? No funciona. Steve Jobs, el creador de Apple, el señor Toyota, fundador de Toyota, y el señor Ole, fundador del Ego, le van a decir que para que tenga éxito en la vida, debe dedicar toda su energía a un solo proyecto, uno solo. Ok. Pero es que lo tremendo es lo que le digo, es que tampoco tomo esa iniciativa para hacer así sea uno. Ah, no, entonces empezamos por uno. Empezamos por uno porque, como voy a poner yo muchos, si usted misma se da cuenta que primero hay que empezar por uno y cuando ese ya tenga éxito, va con el dos, y cuando tenga éxito va con el tres. Ok. Vea, ayer estaba, y le puedo mandar la foto, con una de las personas más ricas de aquí de Colombia. Ayer estaba con él, en el matrimonio de mi sobrino. Y estamos conversando. Él sí tiene varios proyectos, pero empezó con uno. Él empezó con electricidad. Empezó con un almacén de artículos eléctricos, porque él es ingeniero eléctrico de la Bolivariana. Empezó por ahí. Ya después le fue poniendo más cosas, más cosas, más cosas. Hoy, es el dueño de una de las electrificadoras de Honduras. Es el dueño de las compañías recogedoras de basura aquí de Colombia, de varias, de Medellín, de Bogotá. Es el dueño de unas ganaderías inmensas. Ayer me estaba contando que está sembrando limón en Pereira. En todo el país y en el exterior él tiene ya, pero él empezó con una sola cosa. Y luego tiene en este momento más de 19.000 empleados. Que dependen de él, 19.000 empleados. Entonces ya fue delegando, fue delegando, fue delegando. Pero usted cómo va a delegar. Usted tiene que empezar por una sola cosa. Vale. Iba en miedo, falta de... Se me olvidó el falta de qué. Confianza. De confianza. Listo, ¿qué más? La pereza para tomar acción. Ah, no, es que así no va... Imagina, y quería emprender varias cosas. Y pereza para una. Hay que empezar por quitar la pereza. Eso va en orden una cosa con la otra. Ok. ¿Qué más? Yo... El miedo a no tener dinero, doctor. El miedo a que se me va a... Se me va a acabar como el miedo a que... A que mañana no voy a tener. ¿Entonces no se lo gasté? Y si no me lo gasto. Si no se lo gasto, le queda adherencia a su yerno. Ah, no, en este caso a su nuera. Ah, no, 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 no. Les queda adherencia si usted no lo gasta. Y ellas sí se lo saben gastar. Y arco. Entonces, disfrútele usted que para eso es. Por eso se llama medio circulante. Porque tiene que circular. Si no circula, se estanca. Ok. Listo. ¿Cuánto le falta para la pensión? No, todavía. Por eso digo yo, ¿cuánto le falta? Yo no dije que la tenga. No, me faltan... Ah, pues, 11 años todavía. Ah, 11. Nada, 11 es un número que empieza con 1 y acaba con 1. Ya. ¿Sabes cuál, doctor? Sí. No, no, ya. Ya dentro de poquito se puede acostar en una maca a recibir el pago. Ay. Amén. 11 años pasan volando. Sí. Es verdad. A eso me da miedo, me da miedo, me da miedo. Pues vaya aquí también el miedo. Ah, otra cosa. Me encanta todo lo que tiene que ver con la conciencia. Cosas astrales, yo medito. Bueno, todo ese tema me encanta. Pues sígalo haciendo. Aquí no la vamos a cambiar. ¿Para qué la vamos a cambiar? No, pero es al miedo que de pronto yo me llegue a despertar y de algo que como que esto como que no, o estoy en otro lado. Eso, eso me da miedo. O sea, ¿sí? Por ejemplo, ahorita que falleció mi papá, hace poco, yo decía, ay, yo creo que no me vaya a aparecer cada día. Buentico, ¿cómo es que no me vaya a aparecer? ¿Así de miedo le tenía a su papá en vida? No, yo no le tenía miedo a mi papá. Entonces, ¿cómo cree que su papá se va a aparecer para hacerle daño a la hija? No, no, yo sé, pero el solo hecho de verlo en el ataúd... No, no, es que en el ataúd no estaba su papá, olvídese. No, y eso lo tengo claro. No, no, pero no le gustaba en vida ir a los cementerios, ahora que ya es libre espíritu, se va a meter a un cajón. Ni bobo que fuera su papá. Eso que ahí es un costal con huesos. No, y de hecho lo sé, eso yo lo tengo clarísimo, Sí, pues muy clarísimo, pues no lo aplica. Por eso, precisamente por ese bloqueo que tengo, es decir. Claro, que tengo el bloqueo. Pero miedo de qué, o sea, de qué me da miedo. Yo a veces estoy trabajando en mi estudio, yo como que escucho un ruido y... Dios mío, ¿qué? Ay, no, yo no voy a llegar para allá. Vea, supongamos que sea un espíritu. Vamos a suponer que lo que entró al estudio ahí sin darse cuenta, porque estaba por ahí perdido, fue un espíritu. Imagínate el susto de ese espíritu cuando llega al estudio y ve otro espíritu con esqueleto. Imagínate qué susto. Ay, pero asustamos los dos. No, más él, más él. Aurelio, ¿por qué más él? Porque él no tiene esqueleto, usted sí. Te imagínate el susto tan tremendo, ese pobre espíritu. Por ahí perdido, y de un momento a otro, ¡pum! Frente a frente con un esqueleto con espíritu. Ah, ok. Qué susto. Sí. Pero ese tipo de cosas, sí, o sea, no sé, o sea, no debería de tenerlas porque sé que más allá hay algo y el universo nos tiene cosas bonitas. Sí, vamos a quitar eso. ¿Qué más vas a quitar hoy? No, yo pienso que ya... Esa era la lista tan grande. Y me hizo preparar, me hizo preparar varios lapiceros porque pensé que se le iba a acabar la tinta. No, ya, yo pienso que ya no la perdía de memoria, era falta de confianza, lo de mi esposo, el miedo, no logré concentrarme. ¿Quién se ha muerto? Me cuesta tener el equilibrio, equilibrio. Me cuesta lograr el equilibrio. Y es que usted va a traer un circo acróbata, ¿o qué? No, pero a veces es como que el mismo miedo, la misma duda, no me deja estar tranquila. No es que estar tranquila en este planeta. Eso no logró ni Jesús, que era uno de los hijos predilectos de Dios. Ni él logró estar tranquilo. Tanto que un día se fue, dice, para el desierto, 40 días con sus noches para estar tranquilo. Y como no tenía internet, se entretenía contando de las patas a esos camellos y luego dividía por cuatro para ver cuántos sabían. Y era Jesús. No, no, usted no va a estar tranquila, olvídese. No hay que usted esté en este planeta. Ok, listo. Bueno, ¿qué más es? La falta de interés, interés para tomar acción. No, ya lo escribí. Oiga, ¿quién se ha muerto que lo haya querido? ¿Quién se ha muerto que no haya querido? No. ¿No? Ah, que yo no haya querido que se muera. No, no, que le haya querido a usted. Una abuela, una abuela, una tía, un tío. Que no me haya querido. Que sí la haya querido. El abuelo Domingo murió. Siento que yo ya hace más de unos 30 años. No, eso no importa porque para el espíritu el tiempo no existe. Abuelo Domingo. ¿Es el papá de quién? De mi mamá. Listo, ¿quién más murió? Mi papá, hace cinco meses. Murió la abuela Josefina. No más así. Abuela Josefina. ¿Es la mamá de quién? De mi papá. Listo, amá con eso. La abuela, la abuela Clélica. Es la mamá de mi mamá. Abuela Angélica. Y la abuela, no, ya no, o sea, de los más cercanos, está así. Listo, ya con eso tenemos. Hago una pausa, un corte en la película y empezamos. Bueno, cierra los ojos. Me quito las gafas, la tenia. Como usted se sienta cómoda, igual va a estar con los ojos cerrados. Listo. Vamos a comenzar con un ejercicio preparatorio, comprobatorio, de exploración psicoemocional, espiritual, muy sencillo. Mientras cuento desde uno hasta cinco, piensa en un momento cualquiera de tu vida y me lo dices. Niña o grande, triste o con miedo, uno, un momento cualquiera, dos, si era de día o de noche, tres, con quien estabas, cuatro, ¿qué estaba sucediendo? Hay un momento muy lindo de mi vida, del cual lo recuerdo mucho. Ay, para que necesita recordar mucho, con que recuerdo poquito es suficiente. Acerca más el micrófono a la boca. Sube un poquito más el micrófono. Es que estaba muy abajo, basta con que lo dejes ahí. Y es, yo estaba muy pequeña con mi hermanita, y mi papá y mi mamá nos llevaban a una quebrada, mi mamá a lavar, y yo con mi papá estábamos metidas en esa quebrada. Él me tenía con mi hermana en brazos jugando por mi lago. Era de día. Ese recuerdo es muy bello de mi papá. Siempre, tal vez íbamos a ese mismo sitio a lavar la ropa con mi mamá. Me gustaría que tendría por ahí unos tres años, tal vez lo recuerdo mucho. Entonces, cuando pasas por ahí, sé que ya eso hay solamente casas, pero no sé exactamente dónde era. Entonces, mientras disfrutas ese momento tan bonito con tu papá, vamos a otro momento en tu vida, al que te lleva a tu mente. Uno, profundo, otro momento, dos, más profundo, otro momento, tres, cuatro, cinco. Y otro momento que también lo recuerdo mucho que yo iba al colegio, estaba pequeña también, y nos íbamos con el esposo de una tía, y yo recuerdo que él me metió la mano por la jardinera. Me tocó. ¿Estás segura que la tocó? ¿A usted no la tocó? A Aurelio, que sí. Que no. Aurelio, ¿usted no estaba ahí? Yo no estaba ahí, pero se aritmética. Ese pelo que tú tienes ahora es el de la niña. Es el de la niña de color puente. El pelo que ahora tienes es el mismo que tenía la niña. No. Esa dentadura grande, esas muelotas, son los mismos dientes de la niña. No. Ese esqueleto grandote talla 46, es el esqueleto talla 6 de la niña. No. Entonces, si no es el esqueleto, tampoco es el forro de piel, que fue lo que él tocó, un forro de piel, de un costal con huesos que ya no existe. Una niña que ya no existe, que la naturaleza la desintegró hace tiempos. Entonces, sí, es cierto que él tocó ese costal de huesitos de la niña, pero a usted no fue. Usted ya está grandota. Conclusión. Lo perdonamos por tocar piel de la niña, porque eso fue lo que él tocó, piel. Sí. Entonces, perdónalo por tocar ese costalito de huesos. Porque usted sabe que era un costalito con huesos. Lo perdonamos. Y en ese espacio coloca algo bonito, algo feliz para la niña. Puedes poner una muñeca grande imaginaria. O puedes poner un arcoíris nocturno de luces de colores bien bonito. O pones una selva naturaleza verde con cascadas de agua. ¿Qué colocaste? Unas flores en la mano. Ah, no, una belleza. Entonces, ahora con esa flor en la mano, ve profunda otro momento en el que se haya sentido mal. También estaba muy pequeña. Estaba acostada en un corral que tenía en la habitación de mis padres. Y yo estaba llorando. Tal vez me había despertado. Y mi papá sacó la mano y me pegó. Eso también lo tengo muy claro. Vamos a preguntarle a él. Permítele que se exprese a través de tu mente. Quiero escuchar la versión de él. Soylo, te saludo. Y te hago dos preguntas que acostumbro. ¿Tu hija es fea o es linda? Es linda. Dígaselo. ¿Y es una linda inteligente o tonta? Muy inteligente. Entonces, dígaselo también. Soylo, estamos aclarando aquí algo que la niña recuerda. Dame tu versión. ¿Qué fue lo que pasó cuando la niña estaba en su cunita? Que grababa mucho. Sí. Sí, siento llorado. ¿Y entonces? ¿En algún momento le diste una palmadita? Sí, era muy nervioso. Ay, entonces. Hay que pedirle perdón a la niña. O sea, usted era la idea, si la niña llora, dele. Y si sigue llorando, sígale dando. No, no, no. Eso no es así. Soylo. Ella le perdona a su hija linda e inteligente. Porque a ella se le quedó su marcado. ¿Entonces le pides perdón? Sí, hay que pedirle perdón. Yo también pienso, va, que hasta el perro está diciendo que sí, que le pida perdón. Sí, ella. Que me perdone por lo que dice. Eso es. Aprovechando esta comunicación, Soylo, ¿qué más le quiere decirle a tu hija linda e inteligente? Que estoy bien. Que gracias. Que me perdone por todo el tiempo que las abandoné. Explícame eso, que ya no me habló de eso. Tú las abandonaste. Así con otra mujer y las deje. Eso no basta con perdón. Eso hay que ponerle penitencia. ¿Cuántos abrazos de penitencia ofreces para mitigar ese abandono? Todos los que sean necesarios. Diez. Pero diez bien dados. Abracitos los doy yo. No. Abrazos cariñosos de oso o pita. Diez. Y empiece ya. Y elige. Abracitos no recibimos. Tienen que ser abrazotes. ¿Cuántos llevas? No sé. Ah, no estaba contando. Entonces tiene que volver a empezar. Esa era la condición. Si se le olvida, tiene que volver a empezar. Otra vez. Diez. Pero me demoró. Ay, qué importa. Qué importa. Es que aquí estamos es por la calidad, no por la cantidad de los abrazos. Cálida. Pero cuéntenos. Si se le olvida, tiene que volver a empezar. ¿Cuántos llevas? Cinco. Me parece muy bien. Altan cinco. Ya, pare ahí que son diez. Pare. ¿Qué más? Llevo ocho. Ah, lleva ocho. Bueno, denle pues los dos que le faltan. Así me gusta que sean abrazos ni endados. Bueno, ¿qué más quieres que esta hija linda e inteligente te perdone? Si no estuve con ellas en todos los momentos bonitos de su vida. Bueno, tu hija ha tenido en realidad varios momentos bonitos. Uno, cuando cumplió quince. Dos, cuando se casó. Tres, cuando tuvo el primer hijo. Cuatro, cuando tuvo el segundo hijo. O sea, cuatro momentos bonitos. Un abrazo por cada momento bonito. Y empiece ya. Bueno, ¿qué más quieres que te perdone tu hija bonita e inteligente? Yo quería que ella fuera un varón. Ah, no, 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 no. Vea. ¿Cómo se dice la tierra o el tierro? La tierra. ¿Cómo se dice la naturaleza o el naturalezo? ¿Cómo se dice la tierra? ¿Cómo se dice la tierra? Exacto. ¿Y quién lo tuvo a usted? No fue una mujer la que lo amamantó, la que lo tuvo nueve meses. No fue una mujer la que lo cargó. ¿Cómo se dice la noche o el nochu? La noche. Femenino. ¿Cómo se llama la tierra? ¿Se llama pacho mamo o se llama pacha mama? Pacha mama. Exacto. Por donde uno mire está lo femenino. Bueno, eso sí hay que pedirle perdón también con penitencia. Como os he dicho, usted va a salir hoy de aquí sin brazos de tanto abrazar. ¿Cuántos ofreces por eso? Unos tres. Hágale, pues, tres bien dadas. Todo lo femenino es importante. ¿Cómo se dice? ¿La ciencia o el ciencio? La ciencia. Todo. Por donde uno busca está lo femenino. Bueno, listo. ¿Qué más quieres que esta hija linda te perdone? Que no traes la polleta. No, no, no. Oiga, y usted era el papá. O usted era el... Es que ni siquiera el lechero se comporta de esa manera. El rojo es que uno cometa. No, 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 no. Me estoy la seguida toda. No, no, pídale perdón. No, no, pídale perdón global porque a ese paso usted lo que quiere es abrazar a su hija. No pídale perdón global. No, no, pídale perdón global. Sí, yo quiero otra enferma. Listo. Bueno, Sabilo, me despido porque tengo otras cosas para tratar con tu hija linda e inteligente. Continúa tu proceso en la luz. Gracias. Ahora, Claudia, ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal. Mi mamá sufría mucho por todas las cosas que mi papá le hizo. ¡Ay! Siempre la veía llorando y rebuscándose para sacar a sus hijas adelante. Y tiene razón su mamá. Entonces hágale un monumento en su corazón que usted sabe que se lo merece. Mientras yo tomo café, usted hágale un monumento bien bonito. Se lo merece. Una guerrera, una campeona, una luchadora. Así es. Que le quede bien bonito ese monumento. Que le quede bien bonito ese monumento. Que le quede bien bonito ese monumento en el que te sentiste mal. Yo estaba dormida en la habitación con mi hermana. Tenía miedo porque sentí que algo pesado estaba encima mí. Como puede me logré despertar y terminé la cama de mi hermano. Recuerdo muy real, real, real. Pregúntale mentalmente a esa energía qué o quién es. Pregúntale que si quiere que le perdones por eso. Listo, entonces perdónalo y vamos a otro momento. Y recuerda que no era encima de ti que estabas. Tú eres un espíritu. Él estaba encima de ese costal con huesos. Entonces, ahora vamos a otro momento en tu vida. ¿Triste o alegre? A donde te lleve tu espíritu. Tu espíritu es muy sabio. A las piernas del abuelo. A las piernas del abuelo. Me guardaba espaguetis. Sabía que me encantaban los espaguetis. Me guardaba cuando yo salía del colegio. Yo voy a aprovechar que estás con el abuelo Soilo. Abuelo Soilo. Eh, Domingo. Abuelo Domingo. Aprovecho y te hago las preguntas que acostumbro. ¿Cómo te parece tu nieta? Hermosa. ¿Qué consejo le quieres dar hoy a tu nieta hermosa? De todo. Disfruta todo ahora que estás viva. Porque ya dentro de 44 años ya vas a otra dimensión. El abuelo tiene toda la razón. Disfruta ahora que estás viva porque en 44 años pasas a otra dimensión. Y parte de lo que vas a disfrutar es ese cuerpo que tienes. Porque dentro de 44 años ya lo van a disfrutar en los gusanos. ¿Por qué 44? Porque 44 más 46 suma 90. ¿Y voy a vivir hasta el momento? Sí. Pero yo no quiero vivir hasta el momento. Es que no es donde usted quiera. Es hasta donde los maestros ya le tengan a usted determinada. En fin. Por ahora disfrútenlo. Usted verá si lo disfruta a 44 años o 40. Yo siento usted lo disfruto a 44. Pero si lo quiere disfrutar, 40 hágale. Igual es suficiente 40. Porque ya luego lo van a disfrutar en los gusanos. Así pues que disfrute esa sexualidad que le dieron. Bien sexy. Bien romántica. Bien sensual. Le da pereza eso. Entonces si le da pereza no lo haga. Como usted me dijo que lo quería hacer. Pero si no. Si le da pereza y no lo disfruta. ¿Para qué lo va a hacer? Por eso. Entonces eso dejémoslo así. Vamos a hacer lo que hoy usted es dispuesta a cambiar. Pues yo lo quiero cambiar porque no quiero seguir así. Ah no, no. Entonces. Ahora en las neuronas. En el cerebro. Cambie lo que llaman el switch. Active. La sensualidad. Bien sexy. Bien romántica. Bien erótica. Abuela Josefina. Cámbiale eso a tu nieta porque ella me acaba de decir que lo quiere cambiar. Mueve lo que le tengas que mover en las neuronas. Activa lo que tengas que activar. Apaga lo que haya que apagar. Pero tu hija. Porque es como tu hija. Tú eres la abuela pero es. Es otra hija más. Y usted sabe que los nietos se quieren mucho. Pues su nieta. Quiere a partir de hoy. Me lo dijo. Y que hubo grabado. Ser bien sexy. Bien romántica. Bien sensual. Usted me entiende abuela. Así pues abuela. Súbal esa líbido a su nieta linda. Si la tenía en nivel 3. De 1 a 10. Súbase la 7. ¿Y qué tengo que hacer para eso? Abuela usted es mujer. A ver. Pero yo primero le hago una pregunta abuela. Porque a lo mejor le estoy diciendo a la que no es. ¿Usted se disfrutaba con su abuelo? ¿Con su esposo? ¿El abuelo o la niña? Ah no. No abuela. Olvídese. No le he dicho nada. No. Yo quiero. A ver. Abuela Angélica. Te saludo. Y te hago la misma pregunta que le hice a la abuela Josefina. ¿Cómo eran tus relaciones? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Clelia. Ah. ¿Gelia? Clelia. ¿Clelia? Ah, listo. Entonces, abuela Clelia. Te hago la pregunta. ¿Con tu esposo cómo la ibas? Bien, Mar. Ah, tampoco. No, no, no. Aquí no hay que hacer un caldo. Abuelo Domingo. ¿Tú disfrutabas la sexualidad, abuelo? Pues claro. Entonces, ¿cómo hacemos con tu nieta? Pues es que ella también la quiere disfrutar. Pero ninguna de las dos abuelas me sirve, abuelo. ¿Qué hacemos? Lo que sea para disfrutar con la luz. Pues mire a ver qué hace usted allá en la luz. ¿Cómo mueve esas neuronas de su nieta? Pero su nieta las quiere activar. A partir de hoy quiere ser bien sexy, bien romántica, bien sensual. Ella quiere disfrutar ese cuerpo los 44 años que le faltan. Quiere ser la cuarentona más sexy, más romántica y más coqueta de todas. Que no merece. Entonces, abuelo, súbale la líbido de nivel 3 a nivel 7. Dijémosla en 10. Abuelo, ¿cómo vamos a pegar ese médico de nivel 3 a nivel 7, abuela? No, no. Por partes, abuelo, por partes. Suba a ser la 7. Ya, ella después, verá, si la subía a 8 y 9. Pero abuelo, pasar de nivel 3 a nivel 10 así de sopetón, es muy brusco el cambio. Sube la líbido a nivel 7. Entonces, póngamela bien sexy, bien romántica, bien erótica. Ahí le estoy enviando toda la luz. Listo, abuelo, mientras tanto yo tomo café. Cuando termines, abuelo, me dices que vas a hacer un simulacro, un ensayo. No, 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 no. Bien, entonces voy a probar. Claudia, vamos a hacer un simulacro. Primero, con un varón imaginario, no con tu esposa. Imagínate un varón bien bonito, bien atlético, en fin, como a usted le guste. Y, mientras yo tomo café, tú pasas a la acción. Usted me entiende. Bien sexy, bien romántica, bien erótica. Y cuando termine, me avisa. Yo aquí espero, mientras tanto, tomando café. Disfrute ese cuerpo, que para eso se lo dieron. Descubre todas las terminales nerviosas de placer que tiene ese cuerpo. Porque terminales que no se usan, terminales que se atrofian. No, descúbralas. Disfrute en este simulacro con ese varón. Bien íntima, bien sexy, bien romántica. Abuelo, no. Necesitamos una mujer, abuelo, en la dinastía familiar. Usted es hombre, su nieta es mujer. Usted sabe que tienen ciertos recelos. Así pues, abuelo, que busque por ahí los ancestros una bisabuela, una tatarabuela. ¿Alguien que nos ayude? ¿A mi mamá? Bueno, hágale pues. Tráigala a ver si nos ayuda. Ya está acá y ya le voy a decir. Bueno. Misabuela, bien sexy, bien romántica, bien sensual. Porque ahora vamos a hacer un simulacro. Actívale la kundalini. Actívale la libido. Actívale la kundalini. Usted, bisabuela, es la última esperanza que tenemos. Actívale la kundalini. Actívale la kundalini. Y ya está aquí. Actívale la kundalini. Actívale la kundalini. Actívale la kundalini. cuando la bisabuela termine me dices para hacer el simulacro bien bien todo muy bien bueno Claudia vamos al simulacro imagina un lugar bien sensual si quieres media luz musiquita de fondo si quieres bien íntimo bien romántico y pasa la acción mientras yo tomo café siento que faltar bisabuela tu nieta dice que falta algo ¿sabes qué puede faltar abuela? el bloqueo vamos a buscarlo Claudia viaja profunda por las profundidades de tu ser interno y encuentra y encuentra ¿cuál era el motivo del bloqueo? se me viene de la cabeza la imagen de esa persona que me tocó entonces falta perdonar falta entender que lo que tocó no fue a usted que lo que tocó fue un costalcito con huesos y usted sabe que es cierto eso que esa persona eso que esa persona tocó usted sabe que lo van a mordisquear los gusanos a morder y vamos allá vamos a ese momento adelantémonos en el tiempo 44 años Aurelio pero es que ya si eso es lo que yo quiero que usted se dé cuenta que eso a lo que le estaba dando tanta tanta importancia en realidad era piel en realidad era carne en realidad era algo que se va a podrir entonces vamos allá al momento de que ya eso empieza a podrirse y se va llenando de gusanos cuando ya esté lleno de gusanos me dices muy bien ahora regresa en el tiempo otra vez al año 2022 al momento en el que tienes la edad correspondiente al año 2022 regresa ahora sí ahí tiene ya los dos extremos las dos puntas por un lado cuando alguien le toca a la niña esa piel esa carne exteriormente y en el otro extremo cuando los gusanos se comen todo eso podrido ahí tienes los dos extremos entonces perdonas al que tocó primero algo que se van a comer los gusanos lo perdón listo entonces ahora sí retiene el bloqueo y vamos a disfrutar eso en el intermedio antes de que lleguen los gusanos vamos a disfrutarlo activale el placer activale todas las terminales nerviosas a esa zona íntima siéntelo y vamos otra vez para el simulacro allá en tu imaginación imagina un lugar bien sexy bien romántico un momento bien erótico y mientras disfrutas ese cuerpo lindo que ahora tienes yo espero aquí tomando café despegando la arena delo despegando la arena la arena pero yo tengo que ver que se va a ver antes de que te vayas salió con el barrio limpio y como el barrio ¿Cómo vas? Está mejorando Abuela Está mejorando Está mejorando, abuela Estoy llenando de luz todo el cuerpo Muy bien Ahora, Claudia, vamos para el segundo simulacro El primero ya estuvo bien Vamos al segundo Bien sexy, bien romántica Bien erótica Disfruta ese cuerpo lindo que ahora tienes Porque dentro de 44 años Lo van a disfrutar los gusanos Siento calor Y claro, energía Se está activando el kundalini Sientes corriente de energía De calor recorriendo tu cuerpo Por eso se llama Mujer muy ardiente Cuando ya logres estado máximo Ardiente Ardiente significa Con calor Listo Listo, va bien Más ardiente Más ardiente Siente todo tu cuerpo Siente como ese calor Va circulando por el cuerpo A medida que te excitas A medida que te vas poniendo más ardiente Más ardiente Tiene que ser un calor Más ardiente Es un calor Más ardiente Más ardiente Más ardiente Más ardiente Siente todo tu cuerpo ¿Cómo vas? Bien. Súper, súper. Abuela, súper, vamos muy bien. Encuentra todas las zonas de placer que hay en ese cuerpo, descúbrelas. Y siente cómo se va acumulando la energía en ese cuerpo. ¿Cómo va subiendo? En la cabeza a los pies. Exacto, exacto. Muy bien. Cada vez se va excitando más, va subiendo más el ritmo cardíaco, la temperatura. Disfruta ahora que está al viva. Siente que está al viva. Siente que está al viva. Siente que hace explosión. Un orgasmo de energía. Yo voy a contar de una a cinco y te vienes. Uno. Al llegar a cinco, libera de golpe toda esa energía que está acumulada. Dos. Te vienes de golpe con toda esa energía como una explosión en todo tu cuerpo. Tres. Tres. Preparada. Cuatro. Lista. Cinco. Todo. Libérala. Ahora sí descansa. Descansa. Siente el placer, pero ya en descanso. Descansa. 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 Relaja. Descansa. Descansa. Siente el placer también en el descanso. Descansa. Descansa. ¿Cómo te fue? ¿Estás lista para ir al segundo simulacro? Listo. Abuela, listo. Tu nieta quedó satisfecha. Punto siguiente. Este es mucho más fácil, abuela. Si le ayudaste con el placer, ya con este es más fácil. A veces se me olvidaba la palabrita que quería encontrar. Para hablar. ¿Le ayudas con eso, abuela? ¿Le potencias la memoria para que ella se acuerde de la palabrita? Ya es mucho más fácil. Si le ayudaste con el otro, con este ya es... Como decimos aquí, mamey. Le dé luz a su cerebro. Hágale pues. Y lo mire, le viene el cerebro. Punto siguiente. Pereza. Usted sabe, abuelita, que la pereza es la madre de todos los vicios. Y tu nieta me reconoció que a veces, no siempre, ocasionalmente, la da pereza. Entonces se la quitamos para que ni siquiera ocasionalmente la tenga. ¿Debo dar eso? Listo. De una vez quítale eso. Y ponle mucha confianza. Que sea la nieta más confianzuda de todas. ¿Debo dar eso? Abuela, y parece que ya con eso terminamos. Eso es lo que tu nieta quería cambiar hoy. Sin embargo, hazle una revisión completa, interior. Por si encuentras algo más para cambiar. Pero con ese punto ahora del sexo, yo creo que tu nieta quedó súper contenta. Sí, quedó bien. Yo pienso lo mismo, abuela. Entonces, ¿consideras que ya tu nieta linda, inteligente, sexy, romántica, sensual, está lista para regresar y disfrutar de ese cuerpo? Porque todavía me falta un punto, abuela. Simplemente espero la respuesta. Porque es que, ¿cómo va a disfrutar de ese cuerpo si no arreglamos la relación con Mario? Abuela. Hay que arreglar eso con Mario para que ella pueda disfrutar a plenito de ese cuerpo. No sé qué pasa ahí. Abuela, encuentra en qué momento se deterioró eso. Porque eso comenzó muy bien. Cuando se casaron. Encuentra en qué momento se enfrió la relación y la vuelve a calentar. Ay, comunicación. Abuela, con razón decía mi abuelo, en Casa Herrero, cuchara de palo. Tu nieta trabaja en comunicaciones, abuela. Y ofrecen, dice, las mejores comunicaciones del país. Me gusta que en la casa tiene lo peor en comunicaciones. Casa Herrero, cuchara de palo. Entonces, abuela. Él no habla. Él no habla. Ah, no, yo conozco. No, no, un momento, que yo conozco parejas que disfrutan mucho el sexo y él es mudo. No, es que acaso van a hablar con tal de que el otro lo tenga bien. Según eso, los mudos no podrían tener hijos. A la mujer no es tan romántico. Ay, abuela. Pero si ese fue el marido que se consiguió tu nieta. Y a ese fue el que le dijo que sí cuando el cura le preguntó que si lo aceptaba. Así como era poco romántico. Ella dijo, sí, padre. Pasa lo mismo que con los borrachitos. ¿Cuánto le dicen a los hijos, a las hijas, no se casen con el borrachito? Y corren a casarse con el borrachito. Abuela, eso hay que arreglarlo como sea. Hay que arreglarlo. Hay que arreglarlo, abuela. Tu nieta quedó con ese cuerpo lindo. Y sexy, romántico. Y si no tiene cómo usarlo, entonces, ¿qué? ¿Qué? No, no, arreglemos eso con Mario, abuela. ¿Qué hacemos? Vea, póngamela bien enamorada. Como decimos aquí en Colombia, bien tragada. No, mejor dicho, el amor es ciego. Póngamela ciega a ella, cosa que no es ese amor con Mario. Que esté, como decimos aquí, tragada. Los costeños tienen otro término, pero no lo quiero decir. Los costeños dicen distinto. Abuelita, dicen encoñada. En fin, yo no sé qué quieren decir los costeños con eso, pero eso quiere decir muy enamorada. Enamóremela bastante, Mario. Te duele falta. Póngale lo que falte, abuelita. Complételo. Bien enamorada, abuela. Cosa que esta noche quede otra vez en embarazo. Amor. Amor. El encierto de la luz del universo. Listo, ya. Bueno, abuela, ya dejémosle a la luz lo que sigue. Vamos a ver ya cómo se comporta esta noche. Lo duele. Sí, que haga bastantes marionadas esta noche. Entonces, abuela, ya tu nieta está lista para regresar y comenzar a disfrutar esa segunda fase de su vida. Ya está más feliz. Entonces, abuela, te encargas tú de despertarla bien feliz, ¿sí o yes? Yes. Listo, abuelita. Entonces, proceda a despertar esa nieta linda, bien contenta, bien sexy. Listo, abuela, ya te encargas tú de despertarla bien feliz. Listo, abuela, ya te encargas tú de despertarla bien feliz, ¿sí o no te encargas tú de despertarla bien feliz? Hola. Doctor. Más o menos cuántos minutos ya en el sillón? Si mira el reloj. Un poquito. Poquito. ¿Y qué sensación tienes? Lo primero que abrí, cuando abrí, lo solo fue ver la foto de mi esposo así. Ay, doctor, súper tranquila. Súper tranquila. Entonces te hago la pregunta que le hago a todas las súper tranquilas. ¿Permites compartir la experiencia con otras súper tranquilas? Sí. Bueno. Entonces voy a suspender la grabación y te explico cómo la puedes ver. Ok. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!